Lauro Olmo Tinajilla Cuando don Ramón entraba, todos nos levantábamos y decíamos Buenos días don Ramón Aquello era la jaula, a ninguno de los de la panda nos divertía Por eso casi siempre hacíamos novillos De lo que os voy a contar, tuvo la culpa Sabañón Aquel día solamente él y yo nos enjaulamos Los demás desaparecieron al grito de ¡Marica el último! Y no es que Sabañón y yo fuéramos maricas Es que él tenía que presentarle al maestro un hermanito suyo Y yo, bueno pues, yo tenía que contaros esto Al hermanito de Sabañón le llamábamos Tinajilla Era tan bien menudo, muy poquita cosa Y casi tan listo como Sabañón Cuando éste se pegaba, acudía a Tinajilla Con un cascote dispuesto a machacarse Todas las espinillas del barrio Esto si la cosa iba mal para Sabañón Si no, allí lo teníamos dando saltos Y animando a la familia ¡Duro con él, Saba! ¡Muérdele un ojo, que es tuyo! Del mote tuvo la culpa su madre Y es que de pequeño Si ésta salía, lo dejaba en un rincón del patio Metido en una tinaja que apenas le llegaba a las tetillas Era gracioso verlo así Pero a veces, si la madre se retrasaba El niño sentía... Ganas de eso Y es de eso que un niño por muy grande que llegue a ser Nunca se ve libre Y se hacía eso en la tinaja Pronto el aire se tornaba rancio No había quien lo respirase Y los chicos de la casa, husmeándolo Se asomaban a las ventanas del patio Y a grito limpio preguntaban Tinajilla, mierdecilla, ¿te measte o te cagaste? Y tinajilla aguantaba no sólo los gritos Sino los mondazos de patata O de naranja O de vaya usted a saber qué Todo hasta que volvía la madre Entonces, cosas de la vida Le arreaba unos cuantos azotes Que devolvían la calma a los chicos de arriba No duró mucho esto Un buen día, como si fuese un huevo Se rompió la tinaja Y de entre los pedazos Salió tinajilla Por tal adelante, hacia la calle Buenos días, don Ramón Buenos Seco, autoritario Con cara de mula vieja Entraba don Ramón Nunca un niño se atrevió a sonreír delante de él Era el dos más dos El cabo de Finisterre Y el pluscuán perfecto de subjuntivo del verbo ser Demasiadas pocas cosas Se dirigía todo palo a su mesa Abría uno de los cajones Sacaba la lista y masticaba Los extraños nombres de mis amigos Del pecas, del poca, del doblao ¡Qué mala persona era! Don Ramón ¿Qué quiere usted? Mi hermanito He traído a mi hermanito Ya le habló mi madre Está bien, llámelo Tinajilla Enrique, ven Y tinajilla Huido de sí Adelantó un pie Luego otro y otro Muchos pies Adelantó tinajilla Para llegar hasta don Ramón Este, dirigiéndose a Sabañón Ordenó Usted a su sitio No me dejé solo, Saba A su sitio, he dicho Tinajilla Tinajilla se quedó allí Solo Sin su padre Sin su madre Sin su hermano mayor Solo ¿Cómo se llama usted? Tinajilla ¿Cómo? Tina Tina Saba Saba, ven Y se echó a llorar Como si don Ramón Fuese el tío ese De la noche El que se agarra A las patas de la cama Y tira, tira, tira Para volcarla Por el hueco de la escalera ¿Qué le pasa? No sabe decirme su nombre Saba, desde su banco Intentó ayudar a su hermano Enrique Polo, don Ramón ¿Cuántos años tiene? Siete, don Ramón ¿Sabe leer? No, don Ramón ¿Y escribir? Hago palotes Don Ramón No le pregunto más Desde entonces Tinajilla El de los palotes Tuvo su sitio En la jaula En el tercer banco De la derecha No le pregunto más No le pregunto más De la derecha Tinajilla 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 En el tercer banco